hola qué tal estamos en un nuevo vídeo de roderick criptos y nfts y el día de hoy vamos a hablar de los famosos whitelist ya les voy a explicar un poco el porqué de los whitelist cómo conseguirlos y un poco el porqué los proyectos los utilizan ya antes de entrar con el detalle del vídeo como siempre pues suscríbase al canal déjenos un like un comentario ya tenemos varios vídeos sobre el proyecto de oportunidades que hemos lanzado no los últimos dos vídeos que van a poder encontrar por acá es justamente sobre por qué utilizar discord para crear la comunidad y después un vídeo de ya qué es oportunidades no qué es lo que queremos lograr cuáles son nuestros objetivos el roadmap el equipo y un poco de todo así que nada los invito a que vayan a verlos y como siempre mis dms están abiertos ya sea por 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 twitter por instagram ahora por el discord de oportunidades y por donde quieran así que nada los espero para cualquier comentario entonces vamos con el vídeo no bueno empezamos con el twitter también de oportunidades sólo un member para que no les para los que no les le hayan dado like y vamos ahora sí al discord y hablar de los famosos whitelist vamos a hablar de los whitelist el porqué el cómo cosa cómo conseguirlos cuáles son las dinámicas y después les voy a contar qué es lo que estamos haciendo en oportunidades con el tema de los whitelist no el año pasado cuando no habían tantos proyectos o sea igual hay una gran oferta de proyectos y el tema es que habían no sé 10 no se vea 20 proyectos semanales pero habían 200 mil personas tratando de comprar estos proyectos no yo estoy hablando igual de mi experiencia en solana pero en el mundo de ethereum es muy similar y en el mundo de near que es el otro el en el que hoy estoy comparando también ya estando se están dando temas similares no entonces había mucha gente queriendo comprar no y no habían tantos proyectos en algún momento no entonces lo que pasaba y yo lo recuerdo clarísimo es que yo iba a mintiar ya y como no existía esto el whitelist en el momento del mint no sea un proyecto de 5 mil personas de pronto de 5 mil nfts o de 7 mil nfts o de 10 mil nfts y tú podías tener a 20 mil personas tratando de comprarlo entonces literal recuerdo que unas dos o tres semanas todo el ecosistema fue un desastre a nivel de mints porque era imposible conseguir no yo me acuerdo que tenía mi calendario con las anotaciones a qué hora iban a hacer los 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 lanzamientos me conectaba iba al mint inside y llegaba a la hora a la hora le da clic al mint y pues se caía la web no pasaba sold out muy rápido decía que no pasaba y si había pasado entonces volví a mintiar y cuando me da cuenta tenía dos todo un desastre no y simplemente era porque había mucha gente tratando de mintiar al mismo tiempo y esto también sucedía en el mundo de firium el problema el mundo de firium y esto es que se generan las famosas guerras de de gas no la gente por tratar de asegurar que su transacción pase a veces ponía el límite del gas al máximo y no y podía terminar pagando muchísimo dinero sólo por la comisión a veces pagaban más dinero por el gas que por el nft en sí mismo no entonces el ecosistema fue evolucionando y se fueron que se fue creando esta onda de como las listas vips no las listas exclusivas los whitelist que te dan acceso a poder comprar ya en un periodo privilegiado por así decirlo no usualmente el la preventa no y la gente que puede acceder a la preventa acceder a través del whitelist y usualmente no solamente para el 100 por ciento de las veces al menos lo que he visto en la preventa se antes de la venta al público no y cuáles son los beneficios de entrar en una preventa no hay muchos no quiere decir que todos utilicen los mismos beneficios para la gente la preventa pero uno y el más básico de todos y el clave creería yo es que están en la preventa te asegura acceso a poder aunque sea comprar uno de la colección no porque usualmente las listas de whitelist son menores a la cantidad de nfts no o sea por ejemplo en el caso de oportunities estamos haciendo una lista de whitelist de 3000 nfts no y hasta hoy nuestra colección va a ser de 6000 no digo hasta hoy porque estamos en proceso de darle vuelta y reducirlo probablemente un poco pero nada entonces no si es que puedes mintiar tres pero si nuestro whitelist es de 3000 lo más probable es que todo el mundo pueda tener la oportunidad de acceder a uno en la preventa de repente no llegan no llega supply no llegan nfts a la venta pública porque nosotros vamos a permitir que la gente pueda mintiar más de uno en la preventa con los que están en la preventa como que darles esa prioridad porque también es verdad que en estos en esas semanas que yo les digo que era todo era muy complicado casi nadie llegaba a comprar uno en la colección y casi nadie llegaba menos a comprar dos de la colección y al final lo que todo el mundo quiere cuando entra en una colección es no quiere estar expuesto a solamente un nft de la colección que le gusta comprar sino quiere estar expuesto a dos si es posible a tres y si está muy bullish a diez evidentemente ya diez en la preventa eso sí es un poco injusto pero aunque sea unos dos o tres no en la preventa porque porque el meta del mundo de los nfts es por más que tengan el proyecto etcétera siempre la gente igual va a querer recuperar su inversión entonces si compras dos no puedes pues holdearlos no hasta que el proyecto pues ojalá sube precio no si si el mint fue de un solana que el proyecto llegue a dos solanas vendes uno recuperas tu inversión inicial y ya te quedas con uno para holdear a largo plazo si es que te gusta el proyecto lo que sucede también es por ejemplo si si es que llegaras a mintiar tres no la gente ya suele hacerlo un poco más escalonado no si es que confía mucho no lo que haces es vendes uno rápidamente para cubrir costos igual no por ejemplo que compramos tres a un solana cada uno no entonces el precio llegó a tres vendimos uno nos quedamos con dos no después el proyecto tiene mucho hype le seno muy bien vendemos pues uno ya en 10 y nos quedamos con uno ya para el ride to the moon como se dice no si es que el proyecto le llega a ir bien entonces la gente suele también tratar de tener varios no solamente uno no porque al final si es que tienes uno se te hace difícil no porque tienes solo un nft de la colección te encanta el proyecto te encanta el nft que tienes estás ganando plata pero no quieres venderlo porque no te quieres ir de la comunidad porque sabes que en el roadmap van a empezar a desarrollar más cosas y que el proyecto todavía tiene mucho potencial para seguir creciendo y solamente tienes uno no entonces si o sea entras en una entras en un problema porque siempre lo recomendable igual siempre es también asegurar tu ganancia no recuperar tu inversión pero por otro lado no quieres dejar pasar la oportunidad tampoco entonces ese es el tema de también de comprar nfts que la gente siempre busca tener aunque sea dos como digo de la colección no pero bueno entonces regresando ya el tema del del white list no la preventa te da eso no te da la te da la oportunidad de que puedas comprar ya y asegurarte el conseguir un nft de el proyecto que quieres del proyecto del cual estás en el white list eso es su número uno otros proyectos lo que hacen también es premian a los que están en el white list no por ser early supporters o por razones algunas y lo que dicen es los que compren en la preventa a través del white list van a pagar un solana y los que compren en la venta pública van a pagar dos solanas no premiando a los que están en el white list y dándoles un incentivo mayor para que minteen no lo cual pues me parece o sea me parece una buena jugada nosotros en opportunities todavía estamos decidiendo si hacemos esto o no nos estamos tirando más hacia no hacerlo porque porque yo lo he hecho en otros proyectos no si es que compro un white list a uno no y logro comprar tres o dos y un día después o seis horas después en la venta pública el precio ya es dos y automáticamente gané 100% de mi inversión no entonces motiva mucho también a un quick flip no a los flippers que quieren rápidamente venderlos y ganar algo no yo nunca estoy pensando en un quick flip de esta manera pero si es que logro comprar tres recupera mi inversión pues voy a vender uno o dos muy rápidamente no al final es cierto que el proyecto lo que quiere igual es hacer sold out al inicio no que es lo que te va a dar justamente el empuje para darle con todo al proyecto y que el proyecto sea un éxito etcétera pero son cosas que estamos discutiendo todavía como equipo todavía por eso no hemos anunciado el precio de la colección es algo que todavía seguimos discutiendo evaluando pros y contras etcétera y el tercer beneficio no tenemos el primero no que es el de asegurarte no la oportunidad de comprar el de poder comprar de repente un precio descontado y el tercero que hemos visto también a veces es que los proyectos tratan de darle alguna utilidad adicional no como no sé entre los que compren en el white list les sortearemos algo o los que compren en el white list recibirán un airdrop de otro nft no o cosas por el estilo nosotros creo que no vamos a ir por ahí tampoco lo que sí es white list la oportunidad de que puedan comprar más de uno en el white list no en la preventa y estamos viendo todavía el tema del precio a ver qué es lo que conviene más para hacer un provee un proyecto saludable entonces esos son los beneficios que puedes tener al entrar a un white list no de un proyecto de nfts ya y después ya les voy a contar cómo es que accedes a los white list ya porque esto empezó todo muy sano ya y la gente que accedía a los white list era porque ayuda al proyecto porque interactuaba orgánicamente con el proyecto porque le gustaba se ofrecía como 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 eso como apoyar hacer algo por el proyecto y después se convirtió una también en un desastre porque los proyectos empezaron a aprovechar de los white list para generar fomo no y hacer que la comunidad haga cosas pues loquísimas no se empezaron o sea se empezó a dar una fiebre que decía como que de grinding no como que tenías que grandear como loco para poder conseguir un espacio en un proyecto súper hypeado ya y se dieron estas dos cosas ya primero por un lado proyectos pidiéndole a su comunidad que hagan demasiadas cosas como invita a 20 usuarios no escribe una historia de mil palabras sobre nuestro personaje o interactúa con nosotros y llega al nivel 20 para poder conseguir un white list no o haz un fan art 3d de nuestras piezas y el que el 3 el mejor 3d le vamos a dar uno no o cosas de este estilo no como o diseñen o sea o háganos un boceto para el website hasta esto llegado a ver no es como que oye pucha ese trabajo hagan ustedes no entonces los proyectos empezaron a aprovechar mucho de eso no sobre todo los muy hypeados y lo que también derivó esto es en proyectos ya que se basaban todo en un white list ya yo lo empecé a ver proyectos este es un meta que odio ya empecé a ver proyectos que todos cumplían la misma línea no proyectos de 666 exclusivos fantasmitas de no sé qué discord privado 100% white list invitas invitation only y etcétera etcétera ya no compartían información no compartían roadmap no compartían equipo todos los equipos eran anónimos e inclusive llegaba a ver algunas cuentas de twitter con esta onda donde habían abierto la cuenta de twitter y ni siquiera tenían el arte tenían de perfil de la cuenta de twitter una foto anónimos y decían próximamente lanzaremos el arte y ya tenían como 5 mil seguidores no porque simplemente toda este scarcity no toda esta exclusividad de una colección pequeñita solamente white list etcétera así que la gente se volviera loca no que le entrar el fomo que quisieran entrar y pues nada al final muchos proyectos estos terminan les termina yendo mal no sea mucho fomo revienta el precio después la gente se da cuenta que no hay nada detrás y cae no o los mismos devs del proyecto no los niveles terminan haciendo rack pools no estafas y desaparecen entonces está donde el white list sirvió para resolver un problema que había en el espacio de nfts pero por otro lado creó otros problemas con este problema de los proyectos de los proyectos aprovechándose de sus comunidades y también el otro problema que creo es que también si se empezó a generar una o sea una corriente entre los que ya son influenciadores los que son whales etcétera se iban a seguir aprovechando de los proyectos no porque evidentemente tú como proyecto y yo también lo hago quiero invitar a gente conocida en el espacio no entonces lo que usualmente hago o hacen los proyectos es pues voy a ir donde el más influenciador donde el tipo más respetado y le voy a decir oye te ofrezco white list y te une no sea como que evidentemente mi approach ahora les voy a contar todo el approach opportunities creo que es bastante más orgánico y sincero pero al final también se creó esta onda en la que simplemente los que ya eran ricos los que ya eran influenciadores los que ya les iba súper bien los que ya estaban en comunidades tight empezaron a beneficiarse mucho más que una persona como normal común y corriente que requería comprar su nft no porque cuando no habían white list ese súper influenciador peleaba también y participaba en un mismo escenario como un escenario más justo con todo el resto no pero hoy con estos white list no pues ellos todos tienen acceso a todos los white list que quieran no y usualmente pues se se llevan y se chupan mucha de la oferta de algunos proyectos dejando muy poco para el resto no pero bueno es parte de la dinámica de un mercado al final no así que nada pues soluciona un problema generar unos otros de hecho de gente ya diciendo como que hoy estamos harta de esto estaban del white list busquemos una solución etcétera pero creo que hacia eso vamos y en paralelo les voy a contar cómo funciona ya cómo funciona el hecho de estar en un white list para ese día la primera y les cuento sobre oportunidades entonces los white list hoy en día lo que sucede es eso no te asignamos un rol de white list y lo que suele pasar es los proyectos suelen hacer creamos un token ya un es el pi token que no tiene ningún valor más que el que te da acceso a comprar hacemos airdrop de ese token a todos los que tengan el white list no un airdrop es mandarle el token a sus billeteras no y el día del mint de la preventa solamente pueden mintiar las billeteras que tienen ese token entonces si no tienes ese token en la billetera no puedes mintiar no entonces así es más o menos cómo funcionan los white list hay algunas otras maneras pero la más común es esta no es la de crear un token hacer el airdrop del token a tu a tus a tu gente que esté en tu white list y pues solamente podrá mintiar la billetera que tiene ese token ya los proyectos de más fomo inclusive se empezaron a generar mercados secundarios para estos slp tokens no presos tokens para para las preventas yo estuve en uno por ejemplo en el de da fellowship donde me dieron 8 slp tokens para porque tenía la oportunidad de mintiar 8 y se empezaron a revender hasta 3 o 4 solanas ese slp token no o sea pagar 4 bueno en ese en ese momento el solana era más no pero pagaron los 4 solanas sólo por tener la oportunidad de mintiar no así de así de loco es el fomo en este espacio entonces así es como funciona que es lo que hemos hecho en oportunidades no lo primero que hemos hecho en oportunidades las dos primeras semanas en que lanzamos es hacer colaboraciones con proyectos y dados importantes del espacio solana no nos hemos acercado a los tallos robóticos que un nft de un tallo robóticos está no sé 14 mil dólares nos hemos acercado al monque dado también 14 mil dólares a los monquets 600 dólares los pesky pingüins 600 dólares los de got soy como 3 mil 500 dólares los shadowy supercos como 8 mil 9 mil dólares los big en coin flips como como valen como 100 no como 10 mil 9 mil dólares y etcétera nos hemos acercado a muchas comunidades muy top en solana les hemos compartido en nuestra página web información sobre nuestro proyecto les hemos dicho hoy si les interesa pues nosotros vamos a estar más que felices de recibirlos y les podemos ofrecer algunos espacios de white list a su comunidad entonces eso es lo que hicimos las dos primeras semanas generamos ya una comunidad de como 2200 personas y hemos asignado mil white list a estos proyectos entonces ahora tenemos como 2000 espacios más y ahora ya hemos empezado con dinámicas ya de community building no se llama como que ya tenemos gente no una masa crítica interesante y ahora lo que estamos haciendo es las típicas iniciativas las típicas dinámicas y sorteos de de white list pero no las estamos llevando al extremo como veíamos en otros proyectos entonces por ejemplo justo hoy hemos anunciado las formas que van a ver de entrar entonces uno es queremos cerrar la parte de las alianzas con proyectos entonces han habido algunos políticos a los que no hemos podido llegar directamente a sus fundadores etcétera porque no es no es que sea fácil la embarcación trabajo brutal escribirla cada uno obviamente pues a los grandes proyectos o sea a un monque dado todos los días escriben 30 proyectos entonces realmente llegar a hacer un partnership con ellos no es nada sencillo entonces han habido proyectos top a los que no hemos podido llegar entonces lo que hemos hecho ahora es los proyectos a los que no hemos podido llegar les hemos asignado todavía unos espacios de white list que ya van a ser como first first come first serve no como los primeros en llegar se los cogen entonces hemos asignado algunos más para los shadowy supercoders que tenemos muy poquitos para los boogles que también tenemos muy poquitos para los de gods y para colecciones top no los primeros que entren de estas colecciones y me manden prueba de que son dueños de estos nfts le daremos su espacio en el white list y ya cuando cerremos estos cerramos ya las colaboraciones no ya no más colaboraciones después para ofrecer white list no porque hago esto porque obviamente nos interesa tener gente no sea la gente que tiene un quantum trader la gente que tiene un og flower o un 3d flower pues es gente que ya conoce este espacio no es gente a la que igual yo no le tengo que decir que es un nft tratar de vendérselo por ahí sino es hoy ese es mi propuesta valor si te si te gusta pues cómpranos no ellos es gente que entiende cómo funciona este mercado y es gente que pues va se tiene más disponibilidad también para comprar un nft entonces esa es la primera sección la segunda sección que es algo que lo debatimos mucho era también el hecho de hacer que gente invite a otra gente lo que es obviamente una dinámica muy muy viral no y sin embargo no hemos querido tampoco hacer la tan extrema ni asignar tantos espacios por ahí porque sabemos también que la gente invita y luego se salen algunos no entonces lo que hemos hecho hemos hemos dado 50 spots para gente que invite a 5 amigos y vamos a dar 100 spots para gente que ya que invita a 100 entonces los primeros a invitar a 5 se ganan y después tendrás que invitar a 10 para entrar y también ahí lo dejaremos una vez que cerremos eso ahí queda no va a haber más para no van a dar más white list para ese tipo de dinámica después lo otro que hemos hecho también es la dinámica de interacción o sea si queremos que la gente empiece a hablar más en la en la en el discord no porque hoy que todavía estamos en etapa de preventa todavía la conversación no es tan consistente porque la gente todavía no es pues holder del proyecto no no son verdaderos accionistas del proyecto hoy día están acá porque les interesa quieren tratar de comprar pero el interés crece mucho más cuando ya pues compras el proyecto porque eres como socio del proyecto entonces hoy igual si queremos motivar que la gente hable más comparta más etcétera pero no queríamos llevarlo al extremo no hemos puesto que vamos a asignar 100 espacios a los primeros 100 que lleven a el kekogod que es un nivel 5 de interacción que es bastante fácil de llegar en braco unos 3 o 4 días de andar en la comunidad llegas a este kekogod no mientras que yo he visto otros proyectos que daban al nivel 5 al nivel 10 al nivel 20 no que ya es bien difícil de llegar 10 que salga muy dos semanas ahí todo el rato no entonces queremos ir recompensar a los que realmente quieran interactuar de manera honesta pero tampoco queremos llevarlos a que sea pues algo muy difícil de obtener o que la vayan a pasar mal por obtenerlo y en la cuarta parte que es la más bonita de todas es la de las dinámicas no es como vamos a hacer giveaways por twitter vamos a hacer juego de noches que la próxima semana vamos a empezar con un juego todavía estamos viendo qué tipo de juego vamos a sortear algunos white white spots para que para la gente que atienda nuestros twitter spaces competencia en memes competencia historias de stickers para gente que comparta arte en nuestros canales o cosas relacionadas a cripto a la tecnología cripto etcétera no entonces al final si se dan cuenta ya tenemos mil asignadas nos quedan dos mil acá me parece que son 250 de que vamos a dar a otros proyectos 1250 acá son 150 más serían 1400 y acá son 100 más serían 1500 puestos de whitelist aprox todos los otros 1500 van a ir por ese tipo de competencias que realmente creo que generan una interacción bastante más sana bueno también obviamente vamos a algunos giveaways como ahora hoy día hemos pasado los 2000 y los 2000 miembros en discos y los 1000 en twitter etcétera pero ya van a ser cosas más pues nada orgánicas para gente que participe para gente que quiere estar ahí en la comunidad así que si no entendías muy bien cómo está donde el whitelist si no te quedaba claro cómo ganar un espacio en el whitelist espero que ahora lo entiendas te quede claro que te unas a nuestro a nuestro a nuestro canal de discos participes y tratas de buscar una manera de conseguir un whitelist que estaríamos más que felices de tenerlos pues en nuestra comunidad así que sin más nos vemos en un próximo vídeo de rodri criptos nfts pues suscríbanse de nuevo denle like suscríbanse a lo de siempre y ya nos vemos hasta la próxima chau 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 chau